Hola mis amigos, gracias una vez más por pararse por mi canal. Esta es AdaRodTV, es un canal variado de YouTube donde cualquier cosa puede suceder. Y hoy estoy haciendo polvo de zanahoria, lo cual voy a usar para ponerlo en cálcula para tomarlo como suplemento. Y como pueden ver, la primera cosa que estoy haciendo es lavándola, para quitarle la química de los fertilizantes, porque como ustedes saben, la tierra, la mano de la gente que la toca, pues este es el primer paso para hacer su polvo de zanahoria. Les voy a pedir por favor que si no se han suscrito al canal, que se suscriban. Los videos son gratis, siempre. La suscripción es gratis y de esa manera pueden seguir viéndolo. Después de haber limpiado la zanahoria, lavarla bien y cortarle la cabecita para limpiarla de esta manera. Y así, está bien fina para secarse más rápido en el deshidratador. Y después de haber limpiado la zanahoria, lavarla bien y cortarle la cabecita. Ahora, yo uso este dispositivo, esta herramienta para limpiarla de esta manera. Y así, está bien fina para secarse más rápido en el deshidratador. Voy a proceder a poner esto cuando termine de picarlo en el procesador y a dejarlo que se seque. Posiblemente vas a tomar un día, pero el trabajo es bien apreciado. Como podrán ver, ya la zanahoria está picada, lista para secar. Ya tengo dos bandejas llenas. Y voy a llenar la próxima, y la próxima, y la próxima, y la voy a secar. Muy pronto tendremos polvo de zanahoria. Polvo de zanahoria y cápsula de zanahoria. Ok, mi gente, estoy de regreso con ustedes para enseñarles cómo se ha secado la zanahoria. O sea que cuando usted tome una cápsula de esta, estará tomando una zanahoria entera. Se ha secado. Tenemos toda la zanahoria. Bueno, mi gente, bienvenido otra vez a mi canal. Este es AdaRodTV y este es un canal de YouTube, un canal variado. Como se recuerdan, estaba haciendo la zanahoria seca para hacer la pastilla. Pues ya la zanahoria se ha secado, y ahora estamos listos para mover la zanahoria y ponerla en las cápsulas. Las cápsulas también están separadas, como podrá ver. Hay que separarla, este lado grande y este lado pequeño. Ya están separados para llenar la cápsula. Lo que nos resta por hacer es moler la zanahoria, que quede como esta, para después ponerla dentro de la cápsula, para que así sea más fácil de tomarla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a moler la zanahoria en el Nutribullet. Este Nutribullet. Nutribullet. Para molerla. Mira que hermosura de polvo de zanahoria. Es bastante bueno para la vista. Estaremos usando unas de estas banderas, que son muy convenientes para poner las cápsulas. Y es de esta manera. Se tira toda la cápsula de arriba, no en el piso, y se sacude de un lado para el otro. De esta manera. Las que no cayeron dentro de los hoyos, se tiran otra vez en la vasija. Ya están todas tiradas en la vasija. Y ahora quitamos esto para ver si cayeron suficiente y si cayeron suficiente. Y casi cayeron completa y pareja. Hay una sola que cayó torcida. Lo cual yo la arreglo con esta. Y la pongo derecha. Yo tengo esta cosita aquí. Esta herramienta que es para tirar el polvo arriba y impedir que el polvo se caiga en el suelo. O fuera de la bandeja. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a poner el polvo de zanahoria arriba de la bandeja. Y lo voy a mover de un lado para otro para que se llenen los hoyos. Es más fácil que la técnica que estaba usando antes. Que era llenando una pastilla a la vez, a la mano. Aquí tengo la oportunidad de llenar 100 hoyitos o 100 cápsulas al mismo tiempo. Conveniente, ¿verdad? Ahora ya si sacamos el exceso de polvo y lo ponemos en esta sopera para así poder limpiar la bandeja y prepararla para cerrarla. Esto es muy bueno. Es como comida seca. Muy bueno para los ojos. Tiene mucho antioxidante. Tiene mucho beta caroteno. Y es muy bueno cuando... Usted se levanta y no tiene nada que comer. Usted se mete dos o tres de tapatillas. Y un vaso de agua y ya comió. Y para cerrar la cápsula tenemos otra bandeja. Que es esto. Como podrán ver. Vamos a usar la misma cosa para poner la tapa de arriba. Y vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a tirar la tapa arriba de la bandeja. Y lo vamos a mover hasta que pensemos que están todos los hoyos llenos de la cápsula. Y cuando estén todos llenos. Vamos a tirar el exceso de cápsula. En la vasija aquí. Y vamos a chequear que todas las pastillas. Todas las tapas están... No están al revés. Como aquí encontré alguna que están al revés. Debo arreglarla. Lo que estoy diciendo cuando quedan así hay que voltearlas porque no se pueden poner arriba de la... De la zanahoria, del polvo zanahoria. Queda poner esta herramienta, esta bandeja arriba. Ponerla así. Y después ya vamos a tapar las cápsulas. Como pueden ver aquí. La volteamos. La ponemos arriba. Le damos dos o tres empujones para abajo. Y ya tenemos pastilla. Tenemos pastilla. Miren, aquí tenemos pastilla de zanahoria. Si le ha gustado este video, por favor, denle me gusta a la manita para arriba. Haga un comentario. Compártelo con sus amigos. Y suscríbase al canal para que siga recibiendo estos videos de salud que son muy buenos para usted y su familia. Gracias otra vez. Se le quiere siempre. Gracias.